bienvenido bienvenida a un programa más de una mejor manera de vivir cuál es tu visión de dios cómo lo percibes quién es dios para ti leo en san lucas capítulo 19 pero otro se presentó diciendo señor aquí está su dinero lo guardé en un pañuelo pues tuve miedo de usted porque usted es un hombre duro que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró la mayor parte de los autores que escriben en el campo de la personalidad humana clasifican la extrema timidez como un tipo de desorden emocional la persona pasiva introvertida temerosa que rara vez encuentra el valor para afirmarse en una acción social no goza de su plena humanidad y muchos autores creen que este esquema de excesiva timidez se debe a una persona muy fuerte y tiránica generalmente un padre en la vida temprana de la persona el esquema usual es el de quien reciba a menudo reprensiones severas por hacer algo malo los riesgos emocionales implicados en cometer un error llegan a ser tan grandes que la persona se retira a la seguridad de no hacer nada y a repetirse ese esquema la persona se retira cada vez más a la soledad a no arriesgarse a cometer errores a no iniciar nuevas amistades a no comenzar nuevas aventuras en la vida cuán doloroso debe haber sido para jesús entonces que sus amigos terrenales creyeron que su padre era un hombre severo de modo que les relató la parábola de un hombre que tomó su vida o sea sus talentos energías aún su personalidad y la escondió dentro de un pañuelo por temor su existencia total llegó a ser chata totalmente plana segura y no productiva ninguna nueva amistad para ensanchar sus horizontes ningún nuevo método de testificación ninguna nueva dimensión de autodesarrollo porque porque veía que el maestro era alguien que lo castigaría con juicios severos si él probaba y fracasaba aunque la parábola de jesús termina con una fuerte insatisfacción por todos los que tienen tal visión es un faro luminoso de esperanza para todos aquellos que creen que el padre es el espía infinito que se encuentra en las esquinas de su mente listo para captar cualquier pequeña falla no dios no es así amigo amiga uno casi puede escuchar a jesús gritar mi padre no es así en su amistad tú tienes la certeza de poder arriesgarte y de atreverte de crecer y aún de caer y probar de nuevo mi padre te ayudará es lo que jesús nos dice a gritos por eso en la parábola de jesús el siervo fue condenado no por hacer algo malo sino por tener una visión tan trágica como innecesaria de su maestro no es una parábola acerca de la mayordomía financiera ni acerca de ayudar a la acción misionera de la iglesia local más bien es uno de los medios más potentes de jesús de señalar cuán profundamente nuestra visión de dios modela la calidad de nuestra vida entera en la amistad con mi padre dice ustedes tienen libertad para atreverse permite que esto sea una realidad por eso te pregunté cómo consideras a dios cómo lo ves que es dios para ti dios te bendiga y recuerda vamos en un viaje y el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la biblia como tu gps y a jesús como tu guía porque está siempre una mejor manera de vivir